Tanto el Homelander de la serie, así como el de los cómics, tiene notables diferencias, a pesar de que comparten ciertas similitudes. Tanto en su comportamiento como en sus poderes, el Homelander de los cómics es un personaje que, en sus inicios, fue bueno, entre comillas. Digo bueno, porque al descenso a la locura del Homelander de los cómics, el culpable fue Black Noir, quien era su clon. Este cometió actos atroces, vestido como Homelander, cometiendo todo tipo de crímenes. El verdadero Homelander, al ver estas acciones cometidas por su clon, pensó que era él quien los hacía, creyendo que estaba loco. Desde aquí, Homelander comenzó a provocar sus propios crímenes en los cómics. El Homelander de la serie es un personaje más complejo, y a diferencia de su contraparte de los cómics, Homelander de la serie sí es un verdadero psicópata. Que comete crímenes por su propia mano. Sin embargo, la pregunta es, ¿Quién de los dos es más fuerte? Pues la respuesta es algo bastante complicada, ya que el Homelander de los cómics demostró tener una fuerza capaz de lanzar con una sola mano un jet de combate, que según estimaciones pesa 20 toneladas. Y Homelander lo levantó, lanzándolo como si nada. El de la serie ha demostrado resistir ataques diversos cuando se enfrentó a sus enemigos, incluso demostrando ser un buen combatiente mano a mano contra Soldier Boy y Butcher con superpoderes. En mi opinión, el Homelander de la serie es más fuerte que el de los cómics, y te explico el porqué. Más allá de que el personaje de la serie demostró saber luchar, algo que el Homelander de los cómics no tiene experiencia. El Homelander de la serie es más astuto e inteligente, ya que ha demostrado ser más táctico en contra de sus oponentes. A la hora de elaborar planes. Otra cosa a destacar, es que el Homelander de la serie puede sobrevivir al vacío del espacio, cosa que su contraparte de los cómics no vimos hacer. Esta acción lo menciona el propio Homelander, a Stan Edgar. El Homelander de los cómics es muy diferente al de la serie, y por ende un poco más débil. Por lo tanto, el de la serie es más fuerte por ser más inteligente. El de los cómics, otra cosa a destacar, se la pasa en clavadas y orgías de superhéroes, y su comportamiento llega a ser casi infantil y volátil. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!